Y hoy quiero contarles cómo fue mi vida, antes de conocer el manual de instrucciones del cielo, cómo fue y cómo es ahora. Antes estaban diferentes iglesias cristianas, iba una, iba la otra, como adoradora, como salmista y violinista, siempre quería estar en el grupo de alabanza, siempre quería adorar, siempre he sido una apasionada de la adoración, pero de pronto cuando le di Juan 10.10 y vi las palabras de mi maestro donde dice que venía a darnos vida y una vida abundante, yo dije, padre, yo quiero realmente esa vida abundante, la cual no veía reflejada. Esa vida abundante tiene que estar reflejada en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces tenemos buenos matrimonios, pero no tenemos buena economía, tenemos buena economía, buenos matrimonios, pero no hay buena salud, o hay enfermedad, o tenemos problemas con los hijos, problemas, rupturas familiares, problemas con las personas, entonces realmente la vida abundante, así como dice Proverbios, es esa que no añade ninguna tristeza con ella. Yo quería esa plenitud y yo empecé a orar al padre y él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré lo oculto, lo que aún no conoces. Hay muchos secretos que están disponibles para todos esos, que quieren clamar, que quieren buscar de verdad. Él dice que él se manifiesta a quienes lo buscan. Estudié teología por muchos años, mucho tiempo estudiando la escritura, mucho tiempo sirviendo, mucho tiempo predicando, pero sabía que había algo más y yo sentía en mi espíritu que necesitaba algo más. Y yo tuve la humildad para decir, padre, ¿qué es ese? ¿Qué es eso? ¿Ese algo que quieres mostrarme? Ese secreto, eso oculto, donde dice que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que él tiene destinado para aquellos que le aman. Y yo quería, yo dije, padre, yo quiero saber eso. Dice la palabra en Proverbios 18.15, dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento, y el oído del sabio busca conocimiento. Dice que el que es sabio busca conocer más. Dice Proverbios 4.5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Dice Proverbios 4.7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. La palabra dice que los soberbios desprecian el conocimiento. Nunca podemos pretender que lo sabemos absolutamente todo. Cuando tenemos humildad, nosotros estamos dispuestos a auditoriar nuestra fe. Y ahí fue cuando yo empecé a buscar ese algo más, y empecé a estudiar todo lo que son las raíces hebreas, las raíces de nuestra fe. Recordemos que nuestro Mesías nació dentro de una cultura hebrea. Los apóstoles se desenvolvieron dentro de una cultura hebrea. Y hubo algo especial que me impactó mucho cuando empecé a conocer este manual de instrucciones. Cuando dice y habla de la ley alimenticia, donde el Padre nos prohíbe comer ciertos alimentos, se nos ha dicho que podemos comer de todo. Pero se nos olvida de que ese manual de instrucciones es lo que va a hacer que nuestra vida sea plena, tenga salud, no tengamos ciertas enfermedades, que no se desarrollen ciertas condiciones físicas en nuestro cuerpo. Porque qué más que nuestro Padre sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Empecé a estudiar y me di cuenta que el camarón, que el cerdo, son animales que desatan enfermedades en los seres humanos. Simplemente nuestro Padre quiere nuestro bienestar. No es que dependa de qué comemos o qué no comemos nuestra salvación. Nuestra salvación es sólo por medio del Mesías, de la sangre que nos ha redimido. Pero sí nos va a dar una condición mejor para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestro organismo. Yo me enteré que los camarones, estos son las cucarachas del mar, son los que barren los desperdicios del océano. Cuando un tiburón es herido, ellos se van a una orilla del océano y en esa orilla ellos están llenos de pus y están heridos. Y en esos estudios dicen que los camarones, que las langostas, ellos se comen ese pus, ellos se comen esas infecciones. O sea, es tan impresionante como el Padre quiere que volvamos a ese diseño. Y no es casualidad que nuestros hermanos judíos son los que menos enfermedades mortales sufren. Los judíos que hacen la dieta bíblica no sufren estas enfermedades tan terribles que se ve tanto en nuestra sociedad. Cánceres, infecciones, problemas espantosos que nos tienen abrumados. Este es tiempo en el que debemos empezar a conocer ese manual de instrucciones que en hebreo es la Torah. Como le han dicho siempre, la ley. Muchas personas dicen que la ley fue abolida. Es la ley de muerte. En muchos versículos se refiere a la ley, la condenación de la ley. Cuando yo transgredo la ley, eso me trae maldición. Y eso fue un ejemplo claro con Yeshua, Jesucristo, y con la adúltera. Cuando él estaba con la adúltera, ella iba a ser apedreada por haber pecado. Pero dice la palabra que él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí llegó la gracia. Esa fue la ley que él derribó. La ley que nos condena a la muerte. Y algo muy específico, cuando él la libera a ella de esa condición de morir, él le dijo, ni ellos te condenan, ni yo te condeno. Le dice algo muy importante. Arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Dice 1 Juan 3.4 Que el pecado es transgresión de la ley. Es tiempo en que tenemos que volver a ese diseño original, a esa Torah, a esa Torah que nunca fue abolida, que nunca fue desperdiciada. Y muchas personas se van a levantar a decir que tienen la razón, pero la razón la tiene el Todopoderoso. Y solo el Todopoderoso es el que va a revelar a tu vida esa verdad, directamente espíritu a espíritu. Espíritu, simplemente tú con él. Cuando tú lo buscas en intimidad, él te va a revelar sus secretos. La palabra Torah en hebreo está compuesta de una palabra interna, que es la palabra Or. La palabra Or significa luz en hebreo. Pero cuando decimos Ora, esa palabra Ora significa luz radiante. La Torah está llena de luz radiante. Por eso dice el Salmo 119.105 Lámparas a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. David era un hombre que sabía vivir en este manual de instrucciones. Por eso fue un hombre que tuvo tanto éxito, tanta salud. Murió viejo, lleno de días. Porque ese es el diseño del Eterno. Que muramos viejos, llenos de día, de bendición, de armonía, de plenitud y gozo. Es el deseo que hoy te doy también para ti, para tu casa. Puedes visitarnos en nuestra página web. Ahí puedes adquirir más información y más estudios con respecto a esto que el Padre quiere entregarnos en este tiempo. En el libro de Hechos 3.21 dice que es necesario que el Mesías sea retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Parte de esa restauración es volver a ese diseño original. Vivir como Él lo dijo, no como el hombre lo cambió. Que el Eterno los bendiga. Vamos todos y entremos En las bodas del Cordero anhelo estar Vamos todos y entremos En las bodas del Cordero anhelo estar Si tienes comentarios o preguntas Chalom, chalom, chalom. Vamos todos y entremos Y en las bodas del Cordero anhelo estar ¡Suscríbete al canal!